vale veamos que es esto hermoso glorioso, gracias ok, vale primero, elegir un cartón segundo, elegir un cartón veamos, é fácil ¡Suscríbete al canal! No sé si me va a comenzar este juego, ya lo veremos Level up, let's see what you got Yeah, you got the cleaver Ooh, he looks so angry With the first round of the Minion Masters qualifiers over, let's see who made it through I do not expect the tree to advance, I must say Thank you Gracias. 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 ¡Ahí está! Es más difícilогas este juego en el momento. Es muy sencillo. Muy bien. Opeo y do Great. ¿El cofre? No. Si, no. El del cofre. Vale. La siguiente ronda. Ahora a ver si vale para algo esto. Oh si, es aburrido. Vale. Si, no entiendo. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ver qué tienes! ¡Suscríbete! 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 2011 ¡Mae ser libero! ¡Suscríbete! ¡Hurray! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!